Estamos en el casamiento de Ricardo y Alejandra, año 1960, día domingo, 3 y 20 de la mañana. Peggy Matsi, te la dejo porque sos un montón de mierda. Así que, es todo nuevo. Peggy Sue, I call Peggy Sue, my Peggy Sue, my Peggy Sue, well I love you gal, I want you Peggy Sue, well I love you gal and I want you Peggy Sue. Gracias por ver el video!!